¿Saben corazones? Cuando tengan ustedes así inflamación, que se sientan esponjaditos o esponjaditas de su estómago y que están como bien esponjados, que no soportan esa inflamación. Miren, hay dos cosas para ponerse, pero la más sencilla y la más recomendable, porque la otra cosa que se pueden poner es más que nada sabiéndolo hacer. Pero las que les recomiendo yo, pongan aceite, aceite de olivo con ceniza, aunque no lo crean. Ceniza de la que ocupamos para asar las carnes y todo eso, o para echar tortillas, para cocer en el comal o qué sé yo, pero de esa ceniza estoy hablando. La cuelan, la hacen una mezcla con aceite de oliva, la baten muy bien, bien, y se la ponen en la pancita. Bien, bien, se hacen como masajitos, masajitos. Y van a ver corazones que les va a dar muy buen resultado. Yo se los aseguro. Bendiciones.